Toda la ilusión que teníamos con este romance de Cheruti, de Miguel Ángel Cheruti, que había tenido un romance de verano que parecía que iba a pasar a mayores, ese romance llegó al final, exactamente. Hay muchas versiones con respecto a Ana Peláez, recién lo veías en el tape de inicio. Parece que metió de más la cuchara. ¡Opa! Es una manera de decirlo, se metió con el tema de la negociación, de los contratos, también se hablaba de obsesión, bueno, la cuestión es que hoy estarían separados. ¿Quién presenta la información? Por supuesto, Diego. Bien, claro que sí. Una historia que nació, Cari, murió o muere, está muriendo en este programa porque la versión es que efectivamente están separados Miguel Ángel Cheruti y Ana Peláez. Esta mujer que nadie, absolutamente nadie la conocía, salvo en Uruguay, donde nunca quedó claro cuál fue su rol político. Ella decía que hacía comunicación, que asesoraba al intendente de Maldonado, si no recuerdo. Bueno, una localidad importante, no lo que tiene que ver con la temporada de Punta del Este. Pero bueno, la información que llegó en las últimas horas y que pudo confirmar Gustavo Descalzi, que en breve va a estar ampliando la información, es que estarían separados. Yo, desconcertado con esta versión que llega desde el Uruguay, le escribía a Ana Peláez a ver qué pasaba, si era cierto que están separados increíblemente. Mirá que ha contestado a las consultas más insólitas. Sí, además habló tantas veces con A la Tarde. ¿Y qué pasa? Bueno, en este verano, que fue una montaña rusa, con Nito Artaza, con Elendi y Giorgio, no le entran los mensajes. ¡No! Ah, eso es raro. Esperá, ¿eso es porque te bloqueó o porque cambió de teléfono? Estoy bloqueado, dicen. ¿O por qué puede ser? ¿Por qué no le llegarían los mensajes? Porque está bloqueado. Claro, está bloqueado. Bloqueado de los periodistas. Bueno, yo no soy Cheruti, ¿qué tengo que ver yo con lo que hizo Cheruti? Igual, ¿tenés el avatar? Estás bloqueado, Diego. Bueno, yo creo que no. A ver, los últimos mensajes, con mucha cordialidad, no hay motivo para que me bloquee. Al contrario, quizá ella tiene algo que aclarar. Quizá tenga que ver con que, bueno, efectivamente apagó el teléfono, después de que, bueno, como nos informa Gustavo Descalzi, el propio Cheruti aparentemente le bajó la persiana a Ana Peláis y quizá ella haya caído. A ver, de este grupito humano precioso que conformamos en A la Tarde, el señor Luis Ventura es muy cercano a Miguel Ángel Cheruti. Ventu, ¿qué sabés, qué nos podés contar acerca de este romance que ha llegado a su fin? Mira, yo lo digo, no me sorprende desde un lugar. No es la primera vez que vivo esta situación, no es la primera vez que me cuentan esta novela, no es la primera vez que... Pero te veo risueño. Porque me parece que no hay drama. Estaba guionado. Ah, ok. Guionado, Diego dice. ¿Por qué guionado? Mirá, es el verano donde la obra de Artasa y Cheruti, una fábrica de noticias, ¿no? Nunca mejor dicho. Algunas que tenían algo de cierto, como por ejemplo. Y del espectáculo, decime del espectáculo que distinguimos, salvo el piquito de Nito con, digamos, con su partener. Sí, la separación de Nito, el divorcio de Nito Artasa. Justamente, esa fue la noticia, no el espectáculo. Ah, claro, tiene razón. Que beso sí, que beso no. Pero eso fue la noticia. A ver, a ver, hay intercambio de fluidos, hay lengua. ¡Ay, ay, ay! No, perdón, perdón. No, discúlpenme, no escuché eso en los programas de espectáculos. Sí, claro, pero perdón. Todas esas noticias salían, por ejemplo, de Ana Pelaís, entre otros, porque quien salía a dar esas noticias, quien anunciaba el divorcio de Nito Artasa con Cecilia Villones, fue Ana. Pero era como una vocera de prensa, además de novia de Cheruti. Pero era la novia de América, digámoslo. En dos meses eran los novios de América. No les creo a ninguno de los cuatro. No les creo a ninguno. Ahí está. No les creo a ninguno. Ahí está. Perdón, en el archivo que tenemos, no les voy a demostrar cómo, por ejemplo, de qué manera Juan José Camero, que teóricamente es la figura, un año se peleó con Elena Cebova y un año después se reconcilió y fueron y vinieron y fueron y vinieron. Y cuando le preguntaban, ¿son parejas? Decían, no, con evasivas. Es una norma histórica de lo que tienen que levantar y sostener temporada de teatro. Ah, bien, fantástico. A ver, atención, atención, porque acá en la tarde ustedes saben que pasan cosas permanentemente y tenemos información de último momento. Uno de nuestros compañeros habló con el protagonista de este culebrón. Me refiero al señor Miguel Ángel Cheruti, que fue justamente que se comunicó con nuestro compañero Luis Bremer. Vamos, Luis. Habla Cheruti en la tarde de América y dice, dice Cheruti, confirma la información. Si estoy separado, no, tiro una batería de preguntas para sacar de piedras agua y me dice, ¿está todo bien? Y yo la repregunta obvia, ¿está todo bien para qué te separas? Y dice, no, no, para nada, es una mujer extraordinaria, sigo. Y entonces, ¿qué pasó? ¡Mentira, señora, señora, es mentira! ¡Mentira, señora, es mentira! ¡Oh, porque es mentira! ¿Por qué te pones así? La relación nunca fue verdad, decís vos, la relación entre Miguel y Ana. A ver, ¿por qué no hacen, discúlpeme, ¿por qué no hacen esto cuando no están en temporada? Cuando no están en temporada, nadie sabe dónde vive, con quién está, qué come, si se van a Uruguay, si se van a París, a Mónaco. Pero, 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 ¿están por renovar ahora las funciones? Se viene la gira en Suiza. Pero contra Suiza, ¿están vendiendo el gira por adelantado piquet? Pará, que sigue, pará, que sigue hablando, Cheruti, pará. Sigue hablando, que nos estamos en el aire. Dice, distancia y tiempos de trabajo, esto es como para adivinar la situación. ¿Qué más dice? Estaba previsto el paso por España. Dice, sí, por supuesto, Luis, pero el trabajo que tenemos ambos es muy complicado y la distancia también. Es una excelente mujer. En cuanto a reconciliación, me dijo, nunca se sabe, todo puede ser. Yo me siento engañado, perdón. ¿Por qué? Pero antes, para sumar confusión a este ida y vuelta, donde puede haber pasado absolutamente de todo, tenemos otra versión, completamente diferente, y es de nuestro compañero Gustavo Descalzi. Allí en el Uruguay, ¿qué sabés, Descalzi, de esta ruptura? Conmovidos, estamos conmovidos por esta ruptura. Pero te cagas de risa. Pero no es de ahora. ¿Cómo es conmovidos? No, 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 no. Cuando un corazón, cuando un corazón se rompe, se rompen dos corazones. Ay, ay, ay. Es el chocolate. Yo no puedo estar contento, no puedo estar contento, pero no es de ahora. ¿Recuerdan ustedes las últimas funciones que estuvieron aquí en el Uruguay? Bueno, ya desde ahí, ya estaba roto algo. De hecho, los últimos días a ella se la veía poco, había algunos comentarios en el círculo de los productores decir, ¿qué hace ella acá? ¿Por qué se mete en temas que no le corresponde? Ay, va. ¿En qué temas se metió, Descalzi? ¡Plata! ¿En qué temas se metió? Temas de producción, temas de producción, en su asesoría, en hacerle el oído a Miguel Ángel, decir, no, porque vos tendrías que hacer esto, la parte final tal cosa. Yo creo que lo mejor sería que vos te instales desde acá y se maneja desde acá. Me encanta, me encanta que hagan temporada aquí en Uruguay. Sí. Acá hay un matrimonio, Gustavo, que no se rompe, que es el de Cheruti y Artaza. Se llevó puesta Milone con la temporada, digo, fue lo que terminó de quebrar, y estas apariciones de Belén Di Giorgio, estos rumores instalados acerca de un romance con Nito. Se llevó puesto el matrimonio Cheruti y Artaza a Milone y ahora a Ana Peláez, ¿no? Que bueno, uno puede decir, cometió algún paso en falso porque confirmó antes de tiempo lo de Nito y Artaza con Milone, cuando los protagonistas no habían hablado. Eso no gustó nada. Pero es un matrimonio que no se rompe. Pero no se rompe. A ver, nuestro compañero Tartu también tiene información, o una teoría, mejor dicho, ¿no? En rigor, acaba de llegar gente, Gustavo conoce gente del Uruguay, hemos compartido inclusive tiempo con ellos. No te sorprenda, Tartu, dicen, que haya una brujería. No, otra vez. Cada vez más frecuente. Tremendo, puede ser, podría ser. Que haya un trabajo, se peleó, perdón, ¿no se separó este mismo verano Artaza de Milone? Sí, claro. 14 años de amante, nos casamos. ¿Cuánto duraron Uruguay? Nada. Un pedo en una canasta, nada duraron. Ay, qué fuerte. Y ahora, perdón, Cheru, te había conocido el amor de su vida, Ana, Ana. Estaba perdido, perdido. Llega, sale el sol con Ana, me va a organizar la gira, me va a acomodar los calzoncillos, todo hace Ana. Era otra persona. Tengo una teoría. Brujería. Hay alguien de este equipo que tiene poderes esoterios. Lo voy a acusar directamente mirándole a la cara. Uno de sus trabajos lo vimos al aire y nos comimos la curva, como se dice vulgarmente. ¿Con quién se metió Ana Peláez de este equipo descalificándolo de una manera renta? ¡Con Descalzi! ¿Y a quién vendió Descalzi para que se casen y se casaron? Carlitos Perciabal y su marido. Acá Descalzi tiene poderes esotéricos. Vamos, Descalzi. Y hay algo que no nos quiere contar. Se ríe, se ríe malvado. Discúlpenme, están diciendo separaciones, que uno se va para acá, que el otro habla de más. A mí me están mandando la cartelería de una semana. Que el útil y el taza en Suiza. A ver. Los que conocen Uruguay saben que la semana, la semana santa, es la que... Toda la semana. Claro. Mientras se están separando que se van para acá. Ahí está. Está la cartelería con Carmen Barbieri. Móstralo, móstralo. Ventura. Qué gran espectáculo. Sí, señor. Perdón. Sí, señor. Queremos ir. Pero perdón, perdón. Están vendiendo ya la semana santa. No, Luis. Pero, Benny, decíte quién está ahí. ¿Quién está? El público no llora en escena. Está Belén Di Giorgio. Mostrando el pulito, ¿viste? Ponía el pulito así para decir... No, no. Es cosita cola, ¿eh? Bueno, Luis. Ay, ay, ay. Sí, bueno, perdón. Pero la teoría de Ventura puede llegar a ser... Estoy cansado que me mientan. Pero quiero escucharlo un poquito más a Descalzi. Descalzi allá en el Uruguay. Dale, Descalzi, que estabas a punto de contarnos algo. No, le voy a decir que ellos terminaron en una temporada exitosa. Se fueron a hacer las costas de Argentina. No tenían previsto venir ya, sino capaz que a mitad de año. Sí. Solamente que mucha gente empezó a preguntar en estos días, ¿cuándo vuelven? ¿Cuándo vuelven? Y ahí le propusieron a Carmen Barbieri. Y van a hacer dos únicas funciones, no este fin de semana, sino el próximo, a fin de mes. Dos únicas funciones que son las únicas que tiene Carmen previstas para venir acá con Nito, con Miguel Ángel y con Belén Di Giorgio. Pero, pero, va a haber una ausencia. Y lo vamos a sentir. ¿Cómo? La ausencia de la Pelais en este rol de productora, de asesora. Si nadie está... ¿Quién es? Dejate de probar, Gustavo. No metas más. Y yo lo voy a sentir. ¿Vos les crees que Carmen Barbieri va gratis? Ella va porque sabe el quilombo que va a armar allá. Pero, oíme, ¿y al final cómo quedaste vos con Ana Pelais, que se habían trenzado feo? ¿Gustavo? Y no, mal, mal. De hecho, ustedes saben, y esto vamos a ponernos serios, la producción sabe que cuando hablaba con eso, si querían hacer un móvil los dos juntos, pedían que yo no estuviera. ¿Por qué? Porque yo le iba a preguntar, la iba a increpar. Claro, le iba a preguntar, bueno, pero, ¿cómo es esto, el cuento de que sos asesora de políticos? Yo no recuerdo ninguno que hayas asesorado. Le voy a decir, en los años 80, yo una vez le alcancé la raqueta a Gabriela Zabatini. Eso no me hace a mí un entrenador. No me hace entrenar. Ah, bueno, ¿cómo le está bajando el precio? Descalzi, estás diciendo que de alguna manera Ana Pelais se acercó estratégicamente a Miguel Ángel Cheruti para hacer negocios con él. No tenga la menor duda. Y si fue al revés, discúlpenme. No tenga la menor duda de eso. Yo me pregunto, Descalzi, no subestimen tanto a las mujeres, porque gracias a Cecilia Milone, a Ana Pelais y ahora a Carmen Barbieri, estamos hablando durante todo el verano del espectáculo de Nito y Cheruti. Así que quizás fue al revés. No fue quizás Ana quien se acercó a Cheruti, sino Cheruti quien se acercó a Ana. No, no, no. Yo creo que lo que hubo acá es una oportunidad. Le voy a contar algo que no lo conté. Me hizo enojar. Ventura me hizo enojar de vuelta. Me hizo enojar. No. Dale, vos hablá que yo tengo a Carmen Barbieri acá. Vos hablá que después hablo yo. Dale, dale. Durante la temporada, gente cercana al círculo de Miguel Ángel, al ver esto, que yo empecé a hablar de Ana Pelais, Me llama y me dicen, mirá, estuvimos viendo en Google algunos incidentes de la señora Ana Peláez que tienen que ver con unos escándalos a nivel político. Digo, ¿querés que te cuente lo que se publicó ahí o te cuento en serio? Y le conté en serio. A principio, Miguel Ángel no daba crédito a lo que yo le había dicho a esta persona muy cercana al círculo de Miguel Ángel. De hecho, cuando hablé personalmente, me preguntó, medio así, por lo bajo, eso que está publicado ahí de Ana, ¿cómo es? Digo, mirá, que te lo cuente ella. Claro. Si no, lo podés leer en Google. Pero lo mejor es que te lo cuente ella porque es la manera en sincerar. Capaz que íntimamente se puede sincerar. Sí. Y a partir de ahí creo que a él le hizo un clic y cuando entraron a especular sobre el viaje a Suiza, venirse a vivir juntos acá de la familia de Miguel Ángel, no me pregunte quién, le empezaron a decir, pará, papá. Cuidado, iba, iba, no. ¿Cómo es el cuento? Totalmente descalzime. ¿Cómo es este cuento? Bancame un poquitito. ¿Cómo no? Bancame un poquitito. Tenemos información de último momento. Y después yo le quiero preguntar a Ventura también, ¿por qué no les confía para nada a Cherute y a Artasar? Un ratito, Ventura. Pero ahora vamos con información de último momento que trae Diego Esteves. Mirá, a mí me llama, y en esta me paro en la vereda de enfrente de Luis Ventura, que cree que todo esto está armado para promocionar la obra que se viene con Carmen Barbieri, pero acabo de intentar entrar al Instagram de Ana Peláez, me había agregado, la seguía, subía contenido frecuentemente. ¿Qué pasó? No existo, no existo, no la puedo encontrar, ¿viste cuando alguien te bloquea? Te bloqueó, te bloqueó, te bloqueó. Arrochi con Daniel Osvaldo, no existe. Vos no existís, a mí me escribe Carmen Barbieri, mirá. Bueno, no la encuentro, teléfono totalmente bloqueado también, la llamada está apagada, no le entran los WhatsApp. Sí. Me da que algo hay atrás de esta separación, algo que tiene Marana Peláez y no hay nada peor que una ex enojada. Atento Miguel Ángel Cheruti. Peligrosa una mujer. Porque esa mujer conoce todos los secretos, fue la que fue la primicia del divorcio de Milone y Artás, así que, ojo. Pero hay alguien que también debe conocer algún secreto porque no confían lo más mínimo en Cheruti y Artás y me refiero a nuestro compañero Luis Ventura. ¿De dónde sacás? ¿Cuál es el fundamento para no creerles absolutamente nada? Yo los quiero, los abrazo, eso no quiere decir que mientan todo el tiempo. Discúlpeme. Pero Luis... ¿Vos no tenés familiares que te mienten todo el tiempo? Sí, pero no puede ser que se haya enamorado por dos meses y se le cayó el pelo. No, ellos hacen su negocio. Le meten cuerda a la guitarra, ¿entendés? Toca la guitarra todo el tiempo. Vos fíjate algo que no se sabía. A ver. Carmen. ¿No se sabía que iban a estar con los dos humoristas o no? Pero en realidad tendría que haber estado. Mirá lo que dice. A ver. Yo no fui a Punta del Este porque no podía, porque estaba haciendo Mañanísima y ocho escalones. Ah, claro. Tenía un compromiso. Casi arreglo enero, pero solo los fines de semana. Sí. Pero no pude. Se me superponían horarios, viajes, y no estoy para estar a... Sí, no. No. No se responde. Y no estaba Belén Di Giorgio. ¿Cómo que no? No estaba. ¿Quién estaba? En este verano que me ofrecieron. No estaba. Estaba Carmen. Ah. Pero chicos, no podés poner con todo respeto, ¿no? Belén hace una carrera divina, se destacan los espectáculos que ha estado, pero una cosa es Carmen Barbieri y otra cosa es Belén. Son dos cosas distintas. No púlpenme en el medio que se pelearon con esto, con aquello, este no me gusta, aquello me gusta. Va Carmen, 29 y 30. Listo. Y va Belén Di Giorgio también. Y bueno, irá Belén Di Giorgio. ¡Apa! ¡Apa! Y va. Carmen va a tocar otra tecla. A ver, ¿queda claro? Esa va a ordenar. Qué bien es esto, claro. Esa va a ordenar. No van a necesitar inventar romances, amores, rupturas, imágenes ocultas adentro de una discoteca. Perdón, pero sin embargo se está hablando de una ruptura justo ahora que van a renovar el espectáculo y están por estrenar con Carmen. Los dos solteros. ¿Qué opinás? ¿Qué opinás, Rocío? Los dos solteros va a ser una revolución. Van a tener tela para cortar para la próxima función del próximo verano. Un segundo de Hacemos Historia, ya no más. Carmen fue la figura con la que Nito, con la que Miguel, perdón, sale a pelear en el género revista ya a principios del 2000 cuando se separa de Nito. Sí. Miguel se separa de Nito y la figura que contrata es a Carmen Barbien, en su momento nacía David Guerrero a los escenarios. Sí. Y con Carmen le peleó la temporada en Mar del Plata. Bien. Bien. ...